Gracias al esfuerzo mancomunado con nuestra ciudadanía, hemos venido trabajando en ampliaciones y cambios de red de agua potable como alcantarillado, consiguiendo de esta manera cumplir uno de nuestros compromisos con nuestra comunidad, garantizando con ello la optimización de los servicios básicos para Catamayo. En actualidad nos encontramos realizando la ampliación de 60 metros de la red de agua potable en el sector Trapichillo. Sí, continuamos con las ampliaciones de redes de agua potable, estamos en el sector de Trapichillo Alto, estamos ampliando 60 metros lineales con tuberías entre 3 milímetros y seguimos, seguimos con estas ampliaciones e invitamos a la comunidad que en el trabajo municipio y ciudadanía estamos logrando estos éxitos, estos logros para beneficio de la sociedad. Aquí tenemos unas 6 familias que se van a beneficiar, prácticamente en estos trabajos es un poco rápido, el día de hoy empezamos y el día de hoy terminamos. Las obras no se detienen, continuaremos trabajando por el bienestar de nuestros ciudadanos a través del mejoramiento de los servicios básicos. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, Alcalde del Cantón Catamayo.